¡Para allá! ¿Qué me dijo que con el 10 o el 12? Sí, anda. Dijo, bueno, si con el 10 o el 12, si yo le digo 100 kilos, lo paga usted. Y hasta el que va a dar, lo paga. Ajá. Pero no me lo paga, no me lo paga. ¡Ah! Sí, sí, sí. Yo los ocupo muy ricos, eso se lo paga. No, pues, aunque nunca le pongo el quemazo, sí. A ver si va a venir ahorita y le digo, vea, sí, pero... Dice que sale muy caro. Y para eso está muy caro, para que engreguen el también agua, ¿no? Sí, está soportando algo, por qué razón. Sí, por... ¿Pero es que yo...? Sí. Sí, 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 sí. Yo los quiero. Ajá. Para todas las horas, las horas, las horas, las horas, las horas, las horas, las horas. Por su calidad, las horas, las horas, las horas, las horas. Las horas, las horas, las Ya que jueguen un día en lo de, los... loseletos, las horas, las horas... Las horas, las horas y horas 것을 acer spirituality. Sí, en dolor. Pues, los dos. Lo dueños, un ciclo, un ciclo que se agrega, lo que... Los dos, tres... Los всяos, estos... En calor al ciclo de soja nutrición. que se debe estar ad Państadas y el agua.